Usted lo está diciendo, ¿no? Exacto, si sigue el camino politizado. Ahora, ¿quién está politizando el tema? Hoy día, la señora congresista Keiko Fujimori dice no vamos a permitir el arresto, no vamos a permitir un circo, le exijo al Presidente de la República y al Ministro del Interior que defiendan la vida de Alberto Fujimori, como si el Presidente de la República tuviera algo que ver con lo que tiene que decir un juez sobre las condiciones de detención de Alberto Fujimori. Estamos en una democracia. Que yo sepa, el encargado de resguardar a Fujimori desde ser entregado por la justicia chilena hasta su primer establecimiento provisional en el Perú es el Ministerio del Interior. Con la Interpol solamente para el traslado, pero se entrega al juez. La policía a cargo de un ministro, que es un cargo político y que es un miembro del Poder Ejecutivo que se llama Luis Alba Castro. Y nosotros este temprano hemos hecho un llamado al doctor Luis Alba Castro para que preserve y cuide. ¿Qué tiene que ver con el arresto? No vamos a permitir la detención. Es que estás tocando un solo caso en general, porque nosotros hemos dicho el tema, no vamos a permitir maltrato. ¿Qué es maltrato? Marrocas. ¿Qué es maltrato? Show mediático. ¿Qué es maltrato? Circo. Y eso sí está en la cancha de quien es el responsable de traer a Fujimori. O sea, tenemos un primer lapso de tiempo que es la llegada de Fujimori. Y esa llegada es muy susceptible de ser manejada con maltrato. Y es por eso que hacemos un llamado al jefe del señor Alba Castro para decirle que lo responsabilizamos por la vida y el respeto a los derechos fundamentales de Alberto Fujimori. Es curioso. Así de simple. Defender la vida del presidente. Por supuesto. Ese es un lema de los senderistas. Defender la vida del presidente Gonzalo. Por favor, por favor. ¿Quién va a atacar la vida del presidente Fujimori? Hay mucha gente, hay muchos sectores, no solo políticos que quisieran verlo muerto, sino sectores ligados al terrorismo que quisieran vengarse de Fujimori. Y que han jurado y que se reunían en Chile para de alguna manera poder conspirar contra la vida de Fujimori. Para pedirles tradición. No, no, no estoy hablando de esos casos. Los familiares han estado acá. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando en el caso de que llega al Perú y será llevado a una cárcel, como se ha dicho Castro Castro, o Piedras Gordas, donde puede haber acusados de terrorismo, de narcotráfico o de delincuencia, de secuestros. Montesinos está en la base naval del Callao. Montesinos es Montesinos y Fujimori es Fujimori. Rosa María, por favor. ¿Cómo va a ser ese careo, Montesinos-Fujimori? Espero que sea dentro de los cauces correctos. ¿Yo también? Vuelvo al tema. No show, no maltrato. Y esa situación es responsabilidad del presidente de la República. No, señor, eso es responsabilidad del juez. No, no, no. Estamos hablando de la primera etapa. ¿Ustedes quieren hacer una presión política? De la primera etapa. ¿Ustedes quieren hacer una presión política sobre el presidente de la República? Quien ha politizado el caso Fujimori es, desde el primer momento, el poder ejecutivo del señor Toledo y del señor Paniagua, que convirtieron esto en un show político. Evidentemente, el señor García dio un paso atrás. Y eso tenemos que reconocerlo. Pero somos conscientes que él va a recibir a partir de este momento, porque no estamos hablando de una realidad ahorita, no lo estamos acusando hoy de algo, ¿no? Pero sabemos que a partir de hoy es susceptible de todo tipo de presiones. Entonces, en ese sentido... Escúcheme, ya no estamos en la época de Fujimori. El señor García no maneja el Poder Judicial. Te acabo de explicar que el ministro del Interior está a cargo del traslado de Fujimori. Eso termina mañana. No, no, la señorita, la señora Fuerza Keiko Sofiecho, no vamos a permitir la detención, el arresto, comparecencia. O sea, disculpe, no vamos a permitir... Nosotros esperamos que Alberto Fujimori sea juzgado con una comparecencia. Y si le dan detención, ¿qué van a hacer? O restringida. Nosotros vamos a hacer valer los derechos fundamentales de Alberto Fujimori. Y si no, ¿qué van a hacer? Porque no vamos a permitir, parece una amenaza. Van a ser actos de fuerza, de actos de violencia. Los Fujimoristas tenemos derecho a protestar. Por supuesto, pero no hacer actos de violencia. No, 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 estoy hablando de protestar. Hoy día ha entrado un grupo de gente a la mesa de partes de la Corte Suprema, ha pretendido encadenarse, la han tenido que detener y llevarla a la prefectura. Bueno, se ha conversado con esta gente, tú has visto, el día de hoy, a diferencia de que se ha sido un acto aislado, existe gente pues que ha tomado esto muy a pecho, nosotros los comprendemos, pero hoy día habrás podido ver, me imagino que se ha pasado en los noticieros, cuando Keiko se entera que había gente dispuesta a quedarse a dormir en el aeropuerto, sabiendo, informados desde Chile por el ingeniero Fujimori, que ya se iba a dormir y que recién salía muy temprano, Keiko dijo, le dijo a Marta Moyano, le pidió, anda por favor, dile a la gente que se retire. Y a Marta dice, no se quieren ir, entonces voy a ir yo, dice Keiko. Hemos acompañado a Keiko, Keiko le ha dicho, por favor, nos retiramos, y mañana, y aprovecho la oportunidad de la gran audiencia de Prensa Libre para convocar a todos los Fujimoristas mañana a las 12 del mediodía al aeropuerto, vamos a detener el aeropuerto entre el grupo 8. ¿Vale garante Fujimori para que ustedes no puedan hacer un acto de disturbio? Alberto Fujimori se acaba de acostar hace unos 15 minutos, y lo que le han dicho sus resguardos es que va a ser recogido 5 o 6 de la mañana. Va a estar acá 8 de la mañana. Considerando, entiendo, según la prensa chilena, que estaría yendo más bien ya a un avión peruano. Así es. Y ese avión, me imagino, tiene un tiempo de vuelo, porque no le han mandado un líder, ni el avión presidencial. Lo que no se entiende, si ha estado durante meses con arresto domiciliario en Chile, y no se ha quejado, ¿por qué no puede tener arresto domiciliario en el Perú? Sí lo puede tener. Eso sería lo mínimo. Hemos dicho comparecencia simple o comparecencia restringida, quiere decir un arresto domiciliario, que le permita garantizar no comodidad. La palabra mágica aquí es seguridad. ¿Sus ministros están en San Jorge? Yo creo que con el respeto y el cariño que tenemos a los ministros inocentes, porque hay algunos que también están pagando sus culpas, y esos, bueno, los que las hayan cometido que las paguen, una cosa es el caso Fujimori, mucho más complejo. El nivel de odio, el nivel de rencor hacia Alberto Fujimori es mucho más grande. Y es por eso que reitero, es responsabilidad, sí, del gobierno integralmente, garantizar la defensa de los derechos fundamentales. Que no se fugue, que no se fugue, señor Raffo. Ya se fugó. Ya se fugó. En Chile decían que iba a saltar en parapente, que iba a subir un túnel. No, señor, ya se fugó. ¿Dónde? ¿A qué embajada se fue? Riesgo de fuga hay. Ya se fugó. Está llegando Alberto Fujimori al Perú y por fin va a poder ejercer su defensa personal. Estuvo siempre apto para hacerlo. Cada juicio oral de Alberto Fujimori va a ser una oportunidad de comunicarse no solo con los jueces, sino sobre todo con el pueblo fujimorista. Ustedes han dicho que no quieren show mediático, ahora sí lo quieren. No, se supone que son públicos. Así es. Sí, o sea, no vamos a permitir obviamente un escándalo, un escandaleta alrededor de eso, pero tienen que ser públicos, así que no sean públicos. Y cuando le hable Fujimori no le va a estar hablando a los jueces, le va a estar hablando al pueblo fujimorista. Y ese es el pueblo fujimorista el que va a exculpar a Fujimori y va a garantizar que Alberto Fujimori tenga la sentencia que le corresponde. Discúlpeme, no sé si usted sabe algo de proceso, pero el que lo va a juzgar son tres jueces. Yo sé, pero nosotros, el pueblo fujimorista, somos el aval de que no se politice, no se siga politizando en este caso. Lo que acaba de hacer es un discurso político, pueblo fujimorista a la calle. Si no se politiza, Alberto Fujimori debe ser absoluto. ¿Lo está politizando usted? No, está politizado hace muchos años. Y si se trata de presión política, aquí estaremos. Es que, por supuesto, presión política, ¿qué quiere? ¿Que nosotros bajemos la cabeza y pongamos la otra mejilla? No, nosotros vamos a responder a todas esas presiones políticas. Y vamos a responder directamente, sin ningún temor, mañana a las 12, por favor, en el aeropuerto a todos los fujimoristas para recibir a nuestro presidente Fujimori. Muchas gracias. Que viene detenido. Que viene a reencontrarse en una circunstancia muy difícil y riesgosa, pero nosotros somos su mejor aval y garantía. Muchas gracias, congresista Raffo, por su paciencia. Vamos a una pausa. No se muevan.